Entre 2010 y 2018, es decir, aquellos años donde no hubo crisis, la llegada de visitantes creció de manera sostenida y se ubicó en un máximo de 7,5 millones de visitantes. Cabe destacar que si acumulamos la cantidad de llegadas totales durante el periodo 2009-2019, arribaríamos a la cifra de cerca de 65 millones de visitantes. Esto es una cifra comparable con la población actual de Francia y es una cifra bastante importante. Dentro de esta cifra, por supuesto, se esconde una evolución de las llegadas aéreas que incrementaron en 61%, pero también de una industria que viene consolidándose de manera vertiginosa, la industria de cruceros, que creció un 121% durante todo ese periodo. De hecho, al cierre de 2019, uno de cada siete visitantes arribó a un crucero. Un segundo mensaje que surge en paralelo con los desarrollos de la llegada de turistas es el incremento de las llegadas aéreas, la cantidad de vuelos, la cantidad de ciudades y la cantidad de rutas que se han abierto a nuestro sector. En cuanto a vuelos, y en esta lámina van a poder ver, tanto para vuelos regular y charter, todas las entradas, como partimos en el año 2010 con cerca de 31.000 vuelos promedio en el año. Y eso se expandió a una tasa acumulada de 62%, llegando hasta 50.424 vuelos en el año 2019. Estados Unidos, Rusia y Argentina, cabe destacar, fueron los países de mayor incremento a nivel de rutas. En adición a este incremento de llegadas y a este incremento de rutas y destinos que nos visitan, así como los vuelos, pues se ha visto también un incremento de la capacidad instalada o de la oferta de servicios. Podemos ver en la lámina de la izquierda las habitaciones hoteleras existentes en el año 2009, cerca de 66.000 y estas incrementaron hasta un poco más de 82.000 durante todo el periodo. En adición a un incremento de la capacidad instalada, pues la ocupación hotelera, ya a nivel más cualitativo, también comenzó a incrementarse, pasando de 66% en el 2019 a un 77.5% en el año 2018, justo antes de la crisis mediática. Esto es un incremento de más de 11 puntos durante ese periodo. Hasta aquí podemos ver como incremento de llegadas que en paralelo ha generado o generó un incremento de las ciudades, vuelos y rutas que nos visitan. Esta capacidad instalada que vimos en la lámina anterior tuvo detrás un incremento de la inversión extranjera directa. Uno de los mensajes más importantes que me gustaría a esta audiencia dejarles, y es que a nivel acumulado, la IED alcanzó 5.207 millones de dólares. De hecho, a pesar de la crisis mediática, en el año 2019, como pueden ver en esta gráfica donde estamos presentando, en cada barra el total de flujos de inversión extranjera por año, y en la línea hacia el eje derecho, la participación del turismo dentro de la inversión extranjera directa total. Y vamos a notar cómo la década inició con flujos por alrededor de 186 millones de dólares para menos o alrededor de un 10% de la inversión extranjera total. Esto se fue incrementando de manera sostenida, y a pesar de la crisis mediática de 2019, se alcanzó una cifra histórica con 994 millones de dólares en inversión extranjera directa hacia el sector turismo. Esto fue suficiente para explicar el 33% de la inversión extranjera directa total de ese año. Esto es, dicho de otro modo, uno de cada tres dólares que ingresaron al país de inversión extranjera directa fueron destinados al sector turismo, en lo que en ese momento había sido uno de los peores años que había vivido debido a esta crisis mediática. Esta actividad turística que genera el sector, pues no solamente ha continuado atrayendo inversiones, también ha apoyado la estabilidad de nuestra moneda, del tipo de cambio. En esta lámina podemos ver las entradas netas de divisas que llegan al país producto de la actividad turística. Van a poder notar hacia la izquierda, a nivel de llegadas, ingresan cerca de 63 mil millones de dólares, por supuesto motivado por el gasto de cada uno de nuestros visitantes. También tenemos la inversión que mencionamos previamente, en alrededor de 5 mil millones de dólares, y la suma corresponde al total de las divisas que ingresaron por la actividad de este sector. Más de 68 mil millones de dólares. Por supuesto, esta actividad requiere de algunos bienes importados, también de algunos pagos de rentas hacia el exterior. Por lo que si excluimos ese factor de salida de divisas, el ingreso neto de divisas alcanzaría los 51 mil 452 millones de dólares que ven en la lámina. ¿Cuál sería un mensaje importante destacar para ustedes? Que 3 de cada 4 dólares que ingresan al sector, pues permanecieron en la República Dominicana. Lo que, como mencioné al principio, contribuye por supuesto con la estabilidad cambiaria. Vale la pena destacar también que se estima que en el periodo 2009-2019, cerca del 60% de las ganancias del sector fueron reinvertidas en el sector. No solamente debemos ver la entrada de divisas del sector como un componente importante para facilitar la estabilidad cambiaria. Por supuesto, también contribuye de manera indirecta a la acumulación de reservas internacionales. Una forma de ver esto es pensar en la balanza de pagos de la República Dominicana, que como bien saben, registra todas las transacciones comerciales y financieras con el resto del mundo. En esta lámina podemos ver los flujos de cada uno de los sectores, tanto a nivel comercial como financiero. A la izquierda pueden ver el comercio, esto es exportaciones menos importaciones, y estamos excluyendo la minería, por ser un sector bastante importante dentro del comercio. Cuando se excluye la minería, sabemos que la República Dominicana es un importador neto de bienes y servicios, y por eso pueden ver aquí una salida neta de 113.884 millones de dólares. Pueden también ver los servicios externos y pagos al exterior, esto es otra fuente también de ingresos y salidas de divisas de la balanza de pago. Y estas también representan un neto negativo para el país. Por supuesto, la República Dominicana es un deudor neto frente al resto del mundo, y debe pagar más rentas hacia afuera que las que reciben. En ese sentido, esta también es una partida a nivel neto de 29.000 millones de dólares en salidas de divisas. El total de las salidas de la balanza de pago, entonces, totaliza 143.000 millones de dólares. ¿Cómo se compensan estas salidas? Pues con los componentes de la entrada de divisas, de la balanza de pago. Algunos de estos incluyen la minería, como ya mencioné previamente, que es...